Sopa de Macaco Muy buenas a todos, yo soy el Tito Simots, y hoy les traigo un nuevo video de mods, así que vayan haciendo copias de seguridad de su GTA San Andreas porque ahora se viene chido, pero antes de comenzar, espero que todos ustedes hayan pasado un muy buen año nuevo, este año traeré nuevas ideas y proyectos para el canal, así que espero que sigan acá conmigo este 2019. Por cierto, cambié la chaqueta de mi CJ, la verdad ahora me gusta más como se ve, siento que le da muchísimo más estilo, sin embargo quiero ver sus opiniones en los comentarios también, porque es posible que la use de ahora en adelante en mis videos. En fin mi gente, recuerden seguirme en Instagram, ahí estoy respondiendo a todas sus ideas o saludos, así que si quieren hablarme no duden hacerlo. Bueno, sin nada más que introducir comencemos de una vez xdddddddddddddd. Feliz año nuevo. Bueno cracks, el primer mod que les traigo es uno muy pendejo, este es un skin de un gorila, un chimpancé o un macaco, como ustedes le quieran decir xd, pero bueno, la cosa es que reemplazará a su CJ por este simio de mierda, el cual mide como 2 metros, tanto así que llega a dibujear algunas texturas del juego, porque nada más mirenle los brazos, están más largos que la biblia, jajajaja, pero vale, la cosa es que se pueden poner a hacer pendejadas con este skin, realmente no es un mod muy llamativo, pero pueden usarlo para hacer una serie en el bosque o yo que sé, para hacerse una sopa de macaco, jajajaja. Pero ya, el skin está muy pendejo para venirse a joder un rato, también pueden usarlo en el modo multijugador, por si quieren irse a hacer unas carreras con este macaco de mierda, jajaja, así que bien, vayamos con los siguientes mods, que están muchísimos mejor que este. El siguiente mod es realmente una pendejada, pero una pendejada de las buenas, pues al activar ciertas teclas, nuestro CJ tendrá una pistola, pero no será como las comunes y corrientes, pues esta pistolita realmente es una especie de gancho, el cual nos va a permitir ir avanzando por la ciudad como si fuéramos Spiderman, nada más miren como empecé a columpiarme en estos edificios, está excelente para hacer retos en el GTA San Andreas, quizás haga mierdas con este mod o no sé, déjenlo en los comentarios por si quieren verlo. Aún así, me parece que instalar este mod vale completamente la pena, imagínense pasarse el juego con este mod, te logras desplazar de un lugar a otro bastante rápido, pero sin duda lo mejor de este mod, es que es bastante estable, por lo general este tipo de modificaciones tienden a crasear el juego, sin embargo este no, puedes estar 100% seguro de que va a funcionar, sin embargo hay un pequeño bug, pues si tenemos el paracaídas y usamos el gancho es probable que nos de crash, así que evítenlo a toda costa. Bueno, vayamos con la siguiente modificación perros, que el día es muy largo. Este mod está excelente para hacer unas buenas creepypastas, pues lo que hará será añadir casas destruidas al Grove Street, si no son ciegos habrán notado que ahora habrán casas destruidas en el barrio, parece que se vinieron abajo por algún incendio, o algún terremoto, bienvenidos a GTA San Andreas Chile, pero bueno, como les decía antes, está buenísimo para hacer unas historias de terror en el juego, ya que tienen un toque algo siniestro y destruido, así que pueden sacar buenas ideas de acá. No sé realmente si este mod es compatible con el multijugador, creo que sí, pero para estar seguro le pido a alguno de ustedes que lo compruebe y lo deje en los comentarios, así nos hacen un favor a todos. Por acá está la otra casa, esta es un poco diferente a la anterior, tiene la entrada más ancha y una especie de fogata, es como si acá habitaran vagabundos, pero bueno, así es mi casa cuando el partner no me paga, jajajaja xd. Así que bien, recuerden que los links de este y todos los otros mods estarán en la descripción, por si alguno les llama la atención y deciden instalarlo podrán hacerlo. Bueno, ya sin nada más que comentar sobre este mod, vayamos con el siguiente. Esta modificación está realmente Shidori, se trata de un nuevo barco para el juego, y este barquito no será una mierda cualquiera, es una textura que modificará al barco llamado Spider, por un barco retexturizado y muchísimo más grande, el cual va a contar con un interior en el cual podemos estar, en el que hay guitarras, televisores, consolas, y más mierdas que podrán estar viendo en el vídeo. Para serles sincero, este mod me encantó, ya que está creado a partir de texturas originales del juego, así que es muy poco probable que les dé algún error de mierda a la hora de usarlo, pero bueno, algo que no me gustó muchísimo, es que el mar a veces traspasa el suelo que hay en el barco, si son observadores, habrán notado que durante un pequeño tiempo el agua se mete dentro, pero ante esto no se puede hacer nada, ya que son bugs que el juego trae de por sí, así que creo que no tiene alguna solución. Sin embargo, no crean que este mod es una mierda por ese pequeño error, muy por el contrario, es muy divertido para navegar por los mares, no vas a navegar por las tierras, aunque bueno también puedes navegar por internet, ya me estoy poniendo pendejo a la mierda, pero bueno ustedes entienden a lo que me refiero. Bueno cracks, yo desde mi punto de vista se los recomiendo harto, pero al fin y al cabo depende de ustedes si desean instalarlo o no. Continuemos con las modificaciones. Ahora les mostraré un mod bastante ricolino para enchular su GTA San Andreas, y este mod es un nuevo garaje en Doherty, el cual va a reemplazar al garaje original de mierda, jajaja, pues el original parecía un garaje hecho mierda, después de haber sufrido un ataque de ébola, así que si no les gustaba, ahora tendrán este, el cual parece un garaje de verdad y no una mierda hecha por un niño de 4 años sin manos. Como podrán ver, ahora este lugar tendrá una rampa para bicicletas, para venirse a hacer truquitos al lado del local, y también habrán varios recolectores de armas, por si no usan trucos podrán coger un buen armamento de este lugar, y aparte de todo esto, también cambiará algunas texturas cercanas al garaje, pues ahora habrá una especie de valla que estará limitando nuestro garaje con la construcción que está al lado, haciendo que se vea muchísimo más realista y sabroso, jeje, pero bueno, si quieren usarlo para el modo multijugador podrán hacerlo, puesto que solo son texturas y uno que otro objeto, pero nada que el juego no pueda cargar, así que instalen todo con confianza, el tito si mods lo aprueba. Pero bueno gente, mods como estos hay un montón, así que si quieren que siga trayendo nuevas texturas, dejen su like y comentenlo abajito, así yo podré saber si realmente les gustan modificaciones de este estilo. En fin mi gente, vayamos con el último mod de este vídeo. Bueno cracks, el último mod de este vídeo es este planeador, el cual se utiliza para planear, la verdad me gustó muchísimo, podremos recorrer la ciudad volando de manera realista, lo mejor de todo es que no será un vuelo tan exagerado o falso como la mayoría lo son, pues esta modificación pondrá a CJ arriba de esta cagada para ponerlo a recorrer la ciudad, y lo mejor de todo, es que es muy fácil de utilizar, son con los mismos botones que corremos, así que no será complicado de manejar, mientras lo hagan correctamente obviamente, pero bueno, estas alas se encontrarán en distintas zonas del juego, no solo en el mass event, sino que también en el campo, en sancierro, las venturas, y en más lugares que en el mod les indicará. Otro dato sobre esta modificación, es que el vehículo es completamente indestructible, no como tu amor con ella que fue destruido por tu culpa, pero no importa cuantas veces choquen, o cuantos golpes le den, es imposible destruir estas alas, son como la bicicleta, otro vehículo que no puede ser destruido por el jugador. Así que ya saben, si desean venirse a volar, se lo instalan y listo cracks, podrán andar en el cielo horas, y horas, y horas explorando la ciudad. Y hasta acá el video mi gente, espero que les haya gustado muchísimo, ya saben que si fue así pueden dejarme su pulgar arriba, eso me motiva a seguir trayéndoles nuevo contenido cada día. También recuerden comentar cual fue para ustedes el mejor mod, y si creen que la nueva ropa de mi CJ se ve bien, o si debería volver a la otra. Comparte este video con tus amigos, ya que así me estarás ayudando a crecer con mi canal cada día, y yo te lo agradecería muchísimo. Suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que Youtube te notifique de todo el nuevo contenido que yo suba. Sígueme en mis redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, los enlaces estarán en la descripción como siempre. Ya antes de irme, solo quiero darles un buen inicio de año a todos, espero que puedan cumplir sus sueños y conseguir las metas que el año anterior no pudieron. Así que bueno, ya sin ninguna otra mierda reflexiva que decir yo me despido, soy Simot si les dejo con los saludos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!